Los campeonatos de Europa y de España de rallies para vehículos históricos disputaron los días 12 y 13 de mayo en Pravia, su tercera prueba de 2023. El rally de Asturias histórico tuvo un alto nivel de participantes que se enfrentaron a un exigente recorrido de 10 especiales repartidas en dos etapas. La competición se celebró bajo condiciones atmosféricas cambiantes y concluyó con victoria absoluta para Zippo y de Añispiceno. Los italianos lideraron de principio a fin para adjudicarse tanto el primer puesto en la general del europeo como en la categoría 3 del certamen continental. Solo los españoles Jesús Ferreiro y Javi Anido llegaron a plantar cara a los vencedores, especialmente en la etapa del viernes. Sin embargo, el sábado los italianos fueron aumentando gradualmente la diferencia a su favor para acabar adjudicándose la victoria. Para Ferreiro y Anido parecía que iba a ser la segunda posición, pero una penalización lo relegó al tercer puesto por detrás de los italianos Lucchi y Fabrizia Pons, ganadores en la categoría 4. Además de subir al podio del europeo, Ferreiro y Anido dominaron con claridad en la categoría pre-81 del campeonato de España. Los gallegos marcaron el mejor crono en todas las especiales para imponerse con más de 10 minutos de ventaja. El segundo lugar de pre-81 fue para Fernando Dameto y Sergi Sastre, mientras que en la tercera posición acabaron Rivera y Menente, que sufrieron una avería el viernes, pero se reincorporaron el sábado, sumando unos puntos que les permiten mantenerse al frente del campeonato. El campeonato de España lo solucionamos bien y contentos con el coche, en general con todo. Fue un rally sin mucha incidencia y salió todo más o menos bien. En pre-2000, Manuel Muniente, copilotado en esta ocasión por Claudia Lorences, sumó su segunda victoria del año. Un triunfo que, unido al temprano abandono de Óscar García y María Jesús Cabalga, sitúa al catalán como nuevo líder del certamen. La verdad es que nos ha pasado un poquito de todo, con la climatología al principio. Y al final, pues bueno, oye, ganar aquí también es importante, sobre todo porque, bueno, con Claudia también es debutado aquí y lo ha hecho fenomenal, la verdad es que muy bien, muy contentos. En pre-90, lideraron el viernes Telefón Cueva y David de la Puente, pero una salida de carretera en el primer trago del sábado hizo que fuesen superados por Antonio Sainz y Carlos Riesgo, que ya se mantuvieron en cabeza hasta el final. El podio de pre-90 lo completaron Antonio Dezcayar y José Antonio Sanz, resultado que les permite mantener el primer puesto del campeonato. Ha sido un rally difícil por los cambios de, o sea, no sabíamos nunca qué rueda poner y luego la suspensión la llevábamos blanda, pero con rueda de seco y al revés. Después de su prometedor estreno en Extremadura, los participantes en el nuevo trofeo Classic Silueta demostraron sus notables prestaciones en Asturias. El primer triunfo en la categoría fue para Dani Remuiñán y Javier Martínez. En la Copa Classic los ganadores fueron José Ramón Campos y Alfredo Álvarez.